Katagi, desde el silencio, shot by Ostos, vamos a ver esta vaina, desde el silencio, beatmaker, grey skies, voz y letra Katagi, mix por Danny Broken, shot Ostos y edit Katagi Ojito, que aquí hay cositas propias, aquí hay, aquí hay mandanga, cosita gustosa, vamos a reaccionarlo, a ver que tal Lo de que salga así en ruso me gusta Ruso o no sé qué idioma es ese, la verdad ¿Va a ser un rollo rock raro? Me mola ¡Veamos! Podría ser perfectamente la intro de Stranger Things Me va gustando Y si un día tú te marchas, saldré a buscar la calma entre botellas, moriré Moriré Guapo eso, eh Me gusta mucho Katagi porque hace mucho eso de cambiar la voz, tío O sea, en un tema puede meterte como 20 estilos diferentes y eso me gusta Sí señor, sí señor, cambiar la voz, guay Jugar Valorant, no tan guay Siempre aprovecho para meter mierda, eh Es que, es que me encanta Y no me llames cuando salgas Estaré llorando solo bajo un árbol de marfil Uh, oh, oh, oh Uh, como ha molado ese gross beat Como ha molado ese gross beat, eh De locos Oye, suena muy guay Suena muy guay El tema de, de, de que haya como entrecortes Rollo cibernético Está muy chulo Los subtítulos, la verdad que Están conseguidos Los veo, los veo bien Sinceramente Lo, o sea Eh, creo que aquí te has confundido Que aquí, esta, esto no es Eh, esta letra es Otra Qué guapo eso, eh Qué guapo eso, eh Cuando estaba sonando Iba como desapareciendo La suela de mis zapas Se van a gastar Y seguirte como un ente Lo empiezo a pensar Si valía más perderte O encontrar mi hogar Pero ya no valgo nada Sigo esperando palabras Recuerdos que no valen nada Evaporaron como el agua Me gusta El tema me está gustando Me está gustando Ahí la ventosa del La ventosa Ahí puesta Es un temita Para escucharlo Rollo, no sé Mola, tío Me gusta Me gusta, me gusta El temita está Muy guapo También es cierto Que yo no soy muy de este tipo ¿Vale? No soy muy de este tipo de música Me gusta más un trap Un R&B Un rap Un no sé qué No soy tanto de esto ¿Sabes? No me gusta tanto Pero Oye El temita está guapo Eso es innegable Yo sigo amándola Yo sigo estando loca Si digas pues también Sigue ensangrando Poco a poco No sigas de jamás Seguiré buscando el lato Yo pensaba que eras tú Yo soy yo Pero un puto Sí señor Sí señor Sí señor Buen temita Buen temita Sí, sí, sí Buen temita del señor Katagi, eh Eh... No sé a qué estáis esperando, chavales Para pasaros por la descripción ¡Qué pasa ya!